hola qué tal y bienvenido a conectando culturas el canal de youtube que transforma a cualquier persona del mundo en proveedora de internet por aire wireless como siempre me gusta informar al comienzo de mis vídeo programas te quiero invitar a que no te pierdas absolutamente nada de lo que estamos viendo en nuestro canal estamos en un momento histórico en lo que es el curso que estamos brindando en youtube para todo el mundo ya que hemos pasado de la simple configuración de antenas puntos a puntos paneles etcétera etcétera allá meternos meticulosamente en lo que es el montaje de un pequeño servidor en un lugar rural a lo que son los filtros de velocidad mediante microtik wiki team ya hemos configurado firewalls en microtik hemos visto de todo nos hemos ido con los técnicos a lugares en los cuales estamos montando torres de servicio hemos hecho grabaciones en vivo hemos explicado cómo levantar una torre desde cero explicando los materiales a utilizar hemos resuelto problemas en puntos a puntos este la verdad que hemos hecho de todo con este canal que yo considero una escuela realmente si no estás suscrito al canal de conectando culturas te invito humildemente a que te suscribas y arranque desde este vídeo programa que se llama configurar radio desde cero para que usted pueda acceder a todo el contenido que brindamos en modo gratuito y cronológicamente desde el primer vídeo subido hace aproximadamente cuatro meses usted vaya en orden cronológico aprendiendo y de un modo práctico instruyéndose al 100% en lo que involucra ser un verdadero wisp así que sin más hecha esta introducción que hago siempre en todos mis vídeos programas quiero que vayamos al grano hoy vamos a estar hablando de un tema contradictorio en base a lo que hemos hablado en otros vídeos programas vamos a estar hablando del modo bridge el modo puente en las estaciones wikity todo el contenido que vamos a ver a continuación aplica también a estaciones microtik tp link etc etc pero en wikity como vamos viendo aquí en pantalla tenemos dos métodos justos y literales para hacer una configuración en la estación de nuestro cliente o nuestro punto a punto esto se divide en el modo bridge y en el modo router así que vamos a ir accediendo a una estación de ejemplo de wikity para ver de lo que estoy hablando nos vamos a dirigir a la solapa network a la solapa red para analizar lo que yo te estoy informando en estos momentos literalmente el modo de red que es el network mod en wikity ha traído muchos problemas con muchos proveedores internacionales a los cuales le he estado dando soporte realmente la utilización del modo bridge si que se puede seleccionar aquí como puedes ver en el vídeo programa genera grandes problemas para los pequeños proveedores ya que asignan tantas ip y luego autodenominan a tantos servidores de hp entre muchas otras cosas más que vamos a ver que terminan teniendo su red hecha un desastre terminan realmente enredados en su propia red es por eso que vamos a mostrar el funcionamiento de bridge cuando debe usarse cuando no para qué sirve para que wikity y el modelo o si ok te invito a que investigues el modelo o si que es la segmentación por capa en los planos de arquitectura de red porque tenemos un modo puente y porque tenemos un modo router debemos entender que no todo es mecánico aquí tenemos que aprender desde la práctica el tacto en el equipamiento y no en la mecánica no en apretar como un robot bridge router ip puerta de enlace tú no tenemos que ser prácticos disfrutar en la práctica de la configuración de nuestros equipos y es por ello que estoy en esta etapa del curso sí porque yo lo considero curso todo lo que voy haciendo porque voy subiendo el conocimiento en base a lo que se va viendo en el canal de por qué no hay que usar bridge en algunas situaciones y por qué en otras sí porque no hay porque si de eso se va a tratar el resto del vídeo programa hecha esta explicación que se puede ver aquí en este equipo de ejemplo que nos está dando internet a nosotros en estos momentos sobre por qué hay que utilizar el bridge en un momento y router en otro va a estar siendo el vídeo enemigo si en conectando culturas de otro vídeo programa que podrás estar encontrando aquí en nuestro canal y verás un vídeo programa que subido hace dos semanas que se llama mejora tu servicio en wikity modo router en este vídeo programa realmente lo que se aborda es la oposición a lo que vamos a estar viendo ahora en este vídeo programa que es literalmente el tema de por qué no utilizar el modo router en este vídeo programa que te recomiendo que mires luego de ver este ya que en este vas a entender quién es el enemigo de bridge sí que es el modo router porque es mejor utilizar modo router que modo bridge ahora bien en qué momento debemos usar modo bridge y en qué momento debemos usar modo router de esto se va a tratar el resto del vídeo programa pero te invito nuevamente a que no dejes de ver el vídeo que se llama mejora tu servicio en wikity en el cual verás que si tu red está en modo bridge con el modo router mejorarás la seguridad de la capacidad de la velocidad mejorarás el rendimiento general de tu red cambiando todo a modo router ok pero bien ahora vamos a explicar por qué el modo puente es tan malo y genera tantas complicaciones pero por qué se inventó porque un wikity nos da el modo puente para trabajar así que sin más los dejo en este momento para volverlos a tomar en instantes para que veamos a grosso modo cómo transforma el modo bridge al modo router y cómo transforma el modo router al modo bridge así que sin más te veo en unos instantes que voy a preparar los equipos del laboratorio ok continuando en el vídeo programa de conectando cultura sobre el modo puente en tiempo real vamos a ir haciendo todo en modo práctico nada de teoría nada de hacer esto nada de tocar aquello aquí viendo todo desde la parte práctica desde la parte de una red ya creada estamos trabajando en una red desde el comienzo del curso en conectando culturas en una red que literalmente está en funcionamiento en este momento tenemos funcionamiento tenemos un trump de más de 700 800 megas de consumo en hora pico y es por eso que te invito a que veamos el modo bridge aunque en tiempo real trabajando con estaciones conectadas a internet ok vamos a continuar luego de que hayas visto el vídeo programa aquí en conectando culturas llamado mejora tu servicio en wikity en modo router que te estaré dejando el vídeo al final de este mismo para que puedas checarlo te voy a explicar qué pasa con el modo puente y por qué están utilizados primeramente quiero que sepas que el modo puente se está utilizando mucho porque es el modo en el que viene el equipo de fábrica una tontería gigante estarás diciendo por dentro pero el equipo wikity viene en modo bridge si de fábrica entonces que están haciendo muchos proveedores muchos proveedores van haciendo un escalamiento de ip que quiere decir esto supongamos que nuestra puerta de enlace como pequeño mediano gran proveedor de internet si es la 192.168.15.2 si vamos diciéndole al router de nuestro cliente cuál es su puerta de enlace y no a nuestra antena cómo hacemos esto dejándolo en modo bridge el modo bridge es un modo transparente dejando todo lo que esté configurado dentro del apartado network obsoleto literalmente obsoleto entonces si acá por ejemplo dejamos la ip 1.20 como el equipo viene de fábrica si y luego en la solapa wireless lo enlazamos al equipo aún a una omnidireccional a un panel o lo que fuere si nuestro cliente va a tener salida internet como podemos ver aquí porque el modo puente le va a estar dando al cliente conectividad internet gracias a que en su router está colocando la puerta de enlace y no en su antena porque el modo puente va a estar totalmente abierto si aquí estamos situado sobre el modo puente el modo puente va a estar totalmente abierto a la conexión que le pida el router del cliente entonces si nuestra red es pequeñita y tenemos sólo un equipo que está haciendo la administración de nuestra boca wang de nuestra salida a internet si el equipo router del cliente va a estar tomando la ip que nosotros le digamos pero qué pasa cuando nuestra red crezca y tengamos múltiples clientes múltiples microticks múltiples equipos wikity y muchas wans muchas ip públicas cualquier equipo escuchar bien esto por más que cree que tu red está funcionando bien cualquier equipo que se mantenga sobre el modo bridge si va a tomar cualquier ip si el router del cliente está desconectado y el equipo enlazado porque este es un modo transparente es un modo en el cual el equipo trabaja para poder ser accesible desde la parte administrativa al mismo entonces si estás pensando bien y analizando bien lo que estoy hablando quizás te estés dando cuenta a que hago referencia si la ip 1.20 es la ip de administración de nuestro equipo en modo puente si nunca puede ser la ip de administración de un equipo la ip de un equipo cliente desmenuzar bien esta información la ip en modo puente sirve de administradora para el equipo y qué o cuáles son los equipos que administramos nosotros como proveedores y luego dejamos al cliente final que se administre solo los puntos a punto los panel las sectoriales las omni direccionales todo el equipamiento que sea encargado de emitir servicio o encargado de trasladar grandes troncales de ancho de banda entre sitios van a ser los equipos que definitivamente van a estar configurados en modo puente se entendió es por eso que como hacemos siempre en conectando culturas vamos a ir ingresando el modo puente se va a estar utilizando para puntos a puntos apes pero vamos a tener que tener en cuenta que para los punto a punto necesitamos una ip de acceso para administrarlas lo mismo con los equipos que son sectoriales pero para un cliente final si vamos a utilizar el modo router porque porque el modo router le va a estar entregando una ip final al cliente vamos a tener una sola ip para ver el cliente cosa que con el modo bridge no el modo bridge nos va a estar haciendo transparente la estación de nuestro cliente y nos va a estar haciendo que tengamos que crear una red en el segmento del cliente para poder ver su router su laptop su notebook etcétera etcétera y lo que queremos como proveedores nosotros no es transparencia en lo que es el equipo cliente y nuestro microtip o servidor queremos un una pared queremos un bloque queremos un firewall de por medio que va a ser el que va a estar configurado en modo router porque si no nuestra red va a explotar en cantidad de ip es las cuales se van a ir saturando o se van a ir chocando entre ellas así que sin más quiero que se entienda bien esto el modo puente es para los equipos administrables por obligación de parte del proveedor yo por ejemplo si ingreso a la ip 192.168.60.7 si lo que estoy haciendo literalmente es acceder a un equipo que como podemos ver es un rocket prisma de segunda generación que lo que está haciendo es de troncal grande entre un punto y otro punto está haciendo un tráfico de 140 megas 127 131 está llevando ancho de banda de 6 kilómetros a 1 está haciendo un punto a punto entre 12 equipos enviando ancho de banda de múltiples servidores entonces yo para acceder este equipo si necesito una ip fija en modo puente porque necesito acceder a monitorear el tráfico que tengo en el punto a punto es por eso que la configuración de este equipo tenemos que el modo es bridge porque el punto a punto todo ese ancho de banda que transmite de un extremo al otro extremo va a ser utilizado luego por equipos en modo router no podemos tener en un segmento de red por ejemplo 60.7 si no podemos tener en un segmento de red 60.7 si a una clientela 60.8 nano station m5 loco que sería el cliente 60.9 router del cliente 60.10 laptop del cliente y así sucesivamente y luego sin ir más lejos pasaríamos a esto 60.12 nuevo cliente 60.12 equipo del nuevo cliente 60.13 router del nuevo cliente a ver qué estamos haciendo estamos haciendo una estupidez estamos haciendo un desmadre estamos haciendo un rock and roll y de esto se trata la función bridge la función bridge se trata de tener ip infinitas sobre un segmento para tener el control de todo lo que hace el cliente y entorpecer nuestra red en el ámbito literal entonces es por eso que el método bridge debe ser utilizado solamente en access points puntos a puntos como el que estamos viendo actualmente que es un punto a punto medianamente grande hace un transporte constante de entre 80 y 150 megas entonces necesitamos el control exhaustivo de esta unidad por ejemplo si ingresamos a otra ip que vamos a usar para el ejemplo la 15.1 si nos va a estar llevando a otro equipo este que vemos aquí bajo la 60.7 es un equipo que está administrando un punto a punto es por eso que yo lo necesito el nuevo puente para poder acceder a él sin que este equipo genere algún tipo de digamos asignación de ip es algún tipo de firewall no yo solamente quiero transparencia entre lo que envía y recibe la troncal en el ancho de banda yo no quiero que este equipo haga lo que debe hacer un equipo cliente que es un router del equipo cliente cosa que estoy viendo constantemente en solicitudes de asesoramiento técnico a nivel mundial que trabajan con moto bridge o puente en español bien vamos a entrar a otro equipo de ejemplo ok este es un equipo air max no es un equipo ac ok pero estamos teniendo un equipo omnidireccional que está traficando 34 megas si vamos a ir viendo algunos ejemplos rápido de equipos en modo puente y como habíamos dicho anteriormente los puntos a puntos deben ir en modo puente muy bien aquí tenemos un wikity haciendo un paso de 130 megas aproximadamente a otro lado ok y nada más porque el modo router va a involucrar que haga tratamientos el procesador del equipo en su red lan aunque ahora nos vamos como habíamos visto anteriormente y en tiempo real como hacemos en conectando cultura que el modo bridge también debe ser utilizado por los ap es y podemos ver aquí que tenemos un ap que tiene 30 conexiones si las cuales están traficando entre 29 y 40 megas ya que son planes chicos de velocidad y todas estas estaciones operaciones tienen una is una ip unica tienen una sola ip gracias a que el modelo o si nos permite segmentar nuestra red en distintos escalamientos de tráfico y de unificación de la misma red me explico vamos a hacer un ejemplo en tiempo real como hago siempre hablemos de el cliente magiafico marcelo el cliente magiafico marcelo si tiene 36 de señal en el chain 1 en el chain 0 de transmisión en el chain 1 de recepción tiene 53 aunque tiene un ruido de 102 una latencia de un milisegundo una distancia de casi un poquito más de medio kilómetro una tasa de recepción y transmisión de entre 72 y 39 una calidad del 99 el equipo está encendido hace dos días si la conectividad general de este cliente está encendido hace dos días y yo que veo solamente una ip p yo no veo la ip del router la ip de la notebook y la ip de todos sus dispositivos veo una sola ip gracias a que a que este cliente está en modo router entonces si yo quisiera administrar este cliente supongamos crear una regla de filtrado de velocidad si sobre este cliente que ya que estamos en el tema en todo lo que es filtros de velocidades filtros de seguridad firewall y demás lo puedes ver en conectando culturas todo lo que estamos hablando ahora y es por eso que decía que era un vídeo especial se está hablando con los fundamentos que fuimos elaborando en todo el curso si bien estamos en un canal de youtube realmente lo considero un canal escuela un canal de cursos didácticos y prácticos y prácticos si bien vamos a torres con torristas hacemos cosas en tiempo real y explicamos muchas fábulas misterios sobre como wiki tiene algunos son mitos nos quita el dinero sin querer o queriendo o porque algunos firmware son engañosos o un punto a punto en wiki desde cero y viajamos y nos movemos en conectando culturas no dejo de insistir en que todo esto es un curso que arranca desde el vídeo más viejo al vídeo más nuevo y todo lo que estamos hablando ahora router modelos y dns firewall y pesco el east microtix etcétera tiene que ser parte fundamental de tus conocimientos si es que ha seguido al pie de la letra conectando culturas ok bien con los conocimientos ya afianzados podemos seguir en este tema modo bridge o modo puente podemos ver nuevamente en un ejemplo que el modo bridge está trabajando muy bien en una p como aquí está trabajando muy bien en un punto a punto de una troncal aquí en un equipo para la alimentación de clientes sí y luego podría trabajar en sectoriales direccionales paneles etcétera porque porque nosotros necesitamos llegar en modo puente a una estación de administración de clientela y detrás de ese administrador que envía con equipos wiki tío microtix ancho de banda a una clientela detrás de él sí en otro segmento manejar cada ip por separado y una ip por cliente me ha tocado ver empresas que trabajan con 10 o 15 ip para un cliente y se vuelve realmente una locura el tema de la administración del mismo entonces si yo digo que con una sola ip puedo ver a un cliente muy sencillamente si utilizo microtix en el caso mío para hacer la administración de clientes vamos a poder ver que cada cliente tiene una sola regla creada para la transmisión de datos y la recepción de datos por ejemplo si nos vamos a cueves ok vamos a ver que cada cliente responde a una sola ip impecable luego esa ip que está asignada en el equipo wiki va a enrutar todo el ancho de banda para los dispositivos del cliente pero nosotros vamos a trabajar sobre una sola ip es realmente monstruoso los proveedores que están empezando obviamente y tienen derecho a equivocarse y a aprender como hacemos aquí en conectando culturas sobre los problemas de tráfico de datos es muy normal que quieran generar una ip para cada dispositivo porque me han dicho en muchos ámbitos que le genera cierta seguridad tener un control del dispositivo o muchos generan bridge y llegan en modo puente mal hecho llegan en modo puente hasta el router y del router se desentienden me hacen acordar a las a las antiguas empresas de internet que nos daban las credenciales de acceso para poder tener internet me hace acordar mucho a empresas viejas en las cuales tenemos que ingresar un usuario una contraseña no podemos ser proveedores de internet y no dejarle al cliente el cable listo para que tenga internet porque en modo puente nos vemos obligados a darle un router configurado al cliente sí y además de darle un router configurado al cliente arriesgarnos a que si se le desconfigura le tengamos que pasar todos los parámetros de conexión como si realmente estuviésemos en la época de la telefonía que venía por tel por cable telefónico entonces insisto que un cliente desconecte una antena vamos a hacer el ejemplo de esta estación mi estación de acceso a internet es la 192.168.2.20 esta estación que me está dando internet a mí si yo la dejase en modo bridge y no me haría una asignación de ip a mí personal en mi router y la dejaría en modo puente cualquier dispositivo de toda nuestra red en cualquier segmento al ver este equipo en modo transparente pasaría a asignarle al router del cliente final del abonado final una ip cualquiera y cualquier dhcp server que se nos quede perdido por ahí en microtech en alguna interfaz de microtech o en algún equipo que esté en el segmento de red y nuestro cliente desconecte el router que le hemos dado nosotros o le hemos dicho que lo configure de x forma y lo conecte en cualquier dispositivo de su casa va a tener internet si tenemos tan solo un servidor dhcp habilitado en cualquier sector sin importar la ip que tenga el modo puente no respeta ip ni segmento ni rango el modo bridge lo único que respeta como ip es la administración así que bien vamos a resumir para no aturdir pero practicando y explicando todo se entiende mejor vamos a checar que de esta manera tendríamos por cada un cliente entre 3 y 10 ip para tan solo gestionar un cliente en modo puente entonces no hay que usar modo puente hay que usar modo router así que bien espero que te haya quedado claro que el modo puente es para la administración de clientela el modo router es para la clientela ya administrada como cliente final y que nuestro cliente conecte un cable a su router compra el router que quiera usa el servicio por cable y tenga internet automáticamente en modo dhcp todos estos conceptos que se basan en la capa de segmentación de red que está regida por el modelo o si tienes que estudiarla meticulosamente y si algún concepto de los que estamos hablando en estos momentos no entiendes es porque no has visto los vídeo programas en conectando culturas porque mientras que empezamos a configurar un radio desde cero airmax a comenzar a natear en microtech tener nuestra primer salida a internet por microtech y comenzar a utilizar filtros y ver equipos en tiempo real etcétera vamos analizando e investigando todos estos conceptos si así que bien si el tema de la segmentación de red que es el tema de cuando un ip 60 y porque su gateway es 70 punto x y porque su dhcp es 2.20 a 2.30 por ejemplo por querer marearte un poquito en este momento si este tema de los segmentos los multi segmentos en red no lo tienes claro te invito a que visites el modelo o si en wikipedia el modelo o si que vamos a colocarlo aquí en tiempo real bien el modo el modelo de interconexión de sistemas abiertos más conocido como modelo o si es un modelo de referencia para los protocolos de la red creado en el año 1980 por la organización internacional de normalización esto obliga a que en las siete capas del modelo o si tengan que trabajar todos los dispositivos que son lanzados al mercado entonces para entender la arquitectura de red en su totalidad es muy pero muy importante que no dejes de investigar el modelo o si entenderlo al 100% cuando hablamos de sus capas como aquí podemos ir viendo como también cuando hablamos de segmentación de red y lo que es el modo router y el modo puente de aquí cada una de estas aplicaciones que iremos viendo en ejemplos a continuación aplican a equipos hace como podemos ver en pantalla a equipos hace a equipos m vemos los modos vemos también aquí en lo que viene a ser wikity perdón en microtech igual que wikity tiene sus dhcp server para hacer trabajar el equipo en modo router si no asignamos nada en microtech evidentemente va a estar trabajando en modo bridge pero es muy importante que además de haber visto los vídeo programas en conectando culturas no dejes atrás el modelo o si porque esto sin lugar a dudas es de total importancia para entender realmente cómo funciona un esquema de red y no te pierdas ni te marés con las diferencias entre el modo bridge y el modo router que son el 100% de toda la capacidad de cualquier equipo de red para ser configurado sobre su lan ok así que sin más voy a ir preparando los equipos del laboratorio para que veamos cómo trabaja un equipo en modo puente y realmente el desastre que se arma lo engorroso que es trabajar como puente a continuación lo vamos a hacer para que se pueda entender el ejemplo del que estamos hablando pero no olvides que el modo router en el ámbito del equipo cliente es realmente el que debe ser utilizado para trabajar con la clientela así que antes de continuar y antes de haber aprendido bastante en este vídeo programa de comienzo te invito que no dejes de ver este vídeo programa en el cual abordo fuertemente el tema de por qué el modo router no es que puede ser elegido no es que puede ser excepcional utilizarlo o quizá no no lo utilizo por a b o c el equipo en modo router debe ser utilizado siempre cuando se habla de una estación cliente de una estación abonado final el modo router es obligatorio obligatorio porque más del 70 por ciento del soporte técnico que estoy dando a nivel internacional o en el nivel de la provincia o el país siempre me encuentro con que más del 70 por 100% de los problemas son por no tener una red bien administrada en el ámbito puente bridge o router ok así que sin más me despido de este bloque y en el próximo estaremos revisando el 100% cómo funciona un equipo en modo puente cómo funciona el modo router lo puedes estar viendo en este maravilloso vídeo programa que te va a enseñar a deshacerte del ruido del modo bridge y meterte en el modo enrutado o router así que sin más preparando las cosas para mostrarte lo engorroso y problemático que es el modo ok continuando con el vídeo programa estamos haciendo un análisis exhaustivo sobre qué pasa con el modo puente y el modo router si bien creo haber dejado en claro que el modo router debe ser utilizado para el cliente final el modo puente debe ser utilizado para la administración de nuestros equipos administrativos para la administración del enrutamiento avanzado no del enrutamiento local ya que haciendo el modo puente en nuestros equipos clientes nos arriesgamos a que cualquier equipo fino y chiquito de nuestra red que cuando crece comienza a tener múltiples modems en distintas ubicaciones en múltiples microticks múltiples equipos wiki ttp link inclusive los propios equipos del mismo cliente al asignar un ip automáticamente se empieza a hacer se empieza a hacer un rollo se empieza a hacer un desastre de un descontrol un lío y no hay forma de solucionarlo hasta pasar como explicado en este vídeo programa a modo router todo si bien tiene 1481 visualizaciones y solamente dos semanas desde que lo estrené de esas 1400 visualizaciones al menos 100 100 visualizaciones me han estado mandando whatsapp diciéndome el agradecimiento que tienen por haberles hecho conocer el modo router si sos un programador de redes medio o avanzado seguramente esto es una tontería seguramente días por dentro pero si es obvio es obligado que el modo router tiene que estar en el cliente está bien pero el que está comenzando cuando conecta cuando conecta su antena wiki en su primer cliente o en su décimo cliente en su cliente número 100 y ve que tiene internet y tiene una administración de ip medianamente buena cree que tiene todo controlado pero esa persona no sabe que cuando tenga 700 clientes tenga siete o veinte routers carriers de esos siete o veinte routers que ninguno se le desconfigure y asignan de hp porque cualquier equipo en modo de hp frente a un equipo cliente en modo puente el modo que no hay que usar el modo bridge o puente que es lo mismo va a estar obteniendo un ip de cualquier lado del mundo para tener internet entonces hago hincapié absoluto porque de esto se trata el vídeo programa y voy a mostrar ahora cómo de nocivo es utilizar el modo puente primeramente y luego de que hayas visto este vídeo programa de mejora tu servicio en wikity te voy a mostrar cómo está configurada la estación actual es necesario que para que entiendas bien el modo puente entiendas bien cómo tengo la red esquema esquematizada generada en el ámbito local mi puerta de enlace es un microtech este microtech responde a la ip 15.2 a su vez la puerta de enlace secundaria de donde obtiene internet este microtech ok es del proveedor que maneja la ip 192.168.111 ok así que si hacemos el saltito si tenemos proveedor luego del proveedor tenemos el microtech está haciendo la administración cruda y real de mi conexión a internet que como podemos ver aquí está literalmente ligada a la 15.2 y está saliendo con el puerto 5000 mediante microtech todos estos conceptos los debes conocer si ha seguido nuestro curso desde el principio entonces si toda nuestra clientela depende de la 15.2 que en estos momentos como siempre suceden conectando culturas no estaría respondiendo si toda nuestra clientela depende de un microtech ahí vamos a revisar por qué no responde que está en el segmento 15.2 si tenemos que decirle que solamente busque esa ip y nada más no que tenga el modo bridge bien continuando mi proveedor tiene la ip 111.1 la cual está conectada a un microtech que tiene la ip 15.2 este microtech está administrando lo que viene a ser mi equipo omnidireccional de acceso vamos viendo que tenemos el primer salto entre el proveedor el segundo salto hasta el microtech ahora vamos a ver el tercer salto que es un equipo omnidireccional que lo habíamos visto hace unos hace unos instantes para el ejemplo el equipo omnidireccional de wikity está bajo la ip 192.168.15.1 y finalmente enlazada a esta omnidireccional estoy yo bajo la ip 192.168.15.17 pero esta ip que respeta el segmento del microtech respeta el segmento del omnidireccional wikity si si con el 15.17 no continúa infinitamente si vamos a colocar aquí que es una nano station m5 loco la que tiene la ip 15.17 y aquí se acaba todo fin listo nosotros sabemos que el cliente que en este caso estoy como ejemplo yo 15.17 es lautaro ontivero y no me hace falta más avanzar sobre el cliente invadiendo su privacidad y generando problemas de seguridad para él y para mi red entonces este modo que vemos aquí es el modo ruta no dejes de ver el vídeo programa que te solicite que vieses es por ello que si yo ingreso la ip 15.17 a ver en google chrome vamos a ver porque estamos en tiempo real haciendo todo el vídeo programa vamos a ver qué ip nos está asignando bien ok no pasa nada vamos a ver por qué no está respondiendo 2.20 es mi ip lan pero no te preocupes de eso todavía si no entiendes no te preocupes ah bien 15.7 aquí generó un error de configuración yo es 15.17 mi ip voy a generar el cambio para continuar con el vídeo programa es por eso que si has prestado atención no me había podido conectar a los instantes al microtip ok bien vamos a esperar a que se haga el cambio en tiempo real para seguir explicando un poquito más en 15.17 se acaba mi conexión y comienzo a hacer lo que yo quiero con la conexión o sea coloco el router que prefiera me conecto por cable directamente sin necesidad de tener un router nateo abro puertos etcétera etcétera todo sobre el nat y trabajo como yo quiero con mi privacidad la ip final es la 15.17 ok bien ahora si estuviésemos trabajando en modo puente como administradores de red el fin no sería este nuestra red continuaría de la siguiente manera seguiría con la router cliente ok 192.168.15.x equipo conectado al router 192.168.15.x y este último campo se puede repetir tantas veces el cliente quiera porque si el cliente coloca otro router y lo pone en modo puente también a su router va a poder estar generando constantes IPs en nuestro segmento de red para evitar esto nos quedamos como vimos anteriormente aquí ok bien así que para continuar vamos a cambiar mi configuración que es la que estamos viendo ahora la vamos a cambiar por la configuración en modo puente para ver las diferencias que son en su totalidad malas en el ámbito de cuando configuramos a un equipo cliente a un equipo que tiene nuestro servicio es un damnificado de nuestra conexión y no podemos estar generando que pase por un repetidamente puente o bridge entonces vamos a ingresar a la estación mía para hacer el ejemplo como si estuviésemos siendo el cliente real de la empresa de internet vamos a ver rápidamente si mediante esta reparación de IP comienza a responder nuestra puerta de enlace podemos ver que responde ok y vemos que el modo es router que es el modo que estamos utilizando vamos a ver qué pasa si lo pasamos a modo bridge primeramente si yo aplicase este cambio presión en bridge aplico el cambio sobre mi equipo wikity cualquier otro dispositivo de toda la red que tenga cualquier segmento de red y pueda asignar DHCP me va a asignar la IP que quiera y yo si soy cliente no me va a importar si me funciona bien el servicio si funciona lo uso pero como administradores entramos en un cuello de botella interminable entonces vamos a continuar con como hacen muchos proveedores en modo puente ok como vení siendo vamos a dejarlo en modo bridge como lo deja lastimosamente muchas empresas con lo cual nos dan mucho trabajo a personas como yo porque estos errores generan que estén acudiendo soporte técnico constantemente bien vamos a dejarlo como 15.17 sin respetar puerta de enlace sin respetar DNS podríamos poner lo que quisiésemos aquí ok bien vamos a dejar por el ejemplo 15.2 ¿por qué? porque yo para volver a configurar mi equipo como debe ser debo recordar la IP que le coloque ok bien puedo poner 15.17 15.99 puedo poner lo que queramos bien entonces mi equipo va a ser administrable vamos aquí a poner bridge el equipo va a ser administrable y transparente sobre la IP 15.99 vamos a darle al change sabiendo que estamos trabajando en una red enlazada en tiempo real con conexión a internet ahora vamos a tumbar la red unos momentos para aplicar este cambio el modo puente que se utiliza esto hacen muchos proveedores si vos haces esto en tus equipos y son cliente si tú haces esto inmediatamente te vas para conectando culturas y checas el vídeo de mejora tu servicio en wikity modo router con urgencia bien vamos a dejarlo con la IP 15.99 administrable a mi equipo con lo cual como podemos ver perdemos terrible cantidad de opciones y es por lo cual muchos proveedores que están comenzando lo hacen para esquivar la complejidad en una configuración que no está mal para comenzar pero que a largo plazo genera pleito y conflicto ok nuestro equipo ahora es administrable mediante la IP 15.99 si bien ahora en que vamos a tener que pensar si utilizamos IPs puente si trabajamos con modo bridge o puente vamos a tener que pensar en el router del cliente en el router que tenga en que segmento de red este el router de nuestro cliente algo que no nos tiene que interesar ya que el cliente tiene que cambiar y poner su router cuando quiera la marca que quiera etc entonces vamos a tener que ingresar al router que vamos a aclarar aquí en el modo bridge acceso al router 188.1 es la IP de mi router actual con el cual estoy haciendo el video program vamos a tener que acceder al cliente nuestro y decirle escúcheme señor cliente cuando enchufe su router vaya a kick setup haga clic en next señor cliente haga clic en standard wireless router luego cuando el router le pida haga clic en static IP entonces que va a hacer el router entonces que va a hacer el router va a recibir los parámetros del proveedor y no de nuestra antena va a estar recibiendo los parámetros del proveedor o sea de lo que nosotros le digamos al cliente suponiendo que yo soy el ejemplo ¿me explico? bien señor cliente haga clic en static IP yo que asigno equipos un wiki en modo puente haga clic en static IP esto puede ser por teléfono por mail generar dudas y conflictos que son totalmente evitables entonces cuando llegue a este apartado el señor cliente le vamos a tener que decir que se coloque en nuestro segmento de red 15.98 como ya estaba puesto aquí ya que lo había configurado anteriormente para la prueba y le vamos a tener que decir al señor cliente ¿no? que en su router coloque estas IPs para después para después nosotros tener la administración del router bajo el segmento 15.98 ok una vez que le pasamos al cliente todas estas IPs ¿sí? que aquí podríamos colocar el 8.8.8.8.8 de Google le va a dar clic a siguiente señor cliente de este modo le va a figurar la configuración de wifi etcétera etcétera ya con esto nos involucramos en tener que explicarle al cliente cómo configurar su router cuando ya el router de fábrica viene con la configuración de que el equipo que está arriba ya va a estar en el modo router no en modo puente bien y de esta manera guiarlo a nuestro cliente para que haga la configuración una vez que nuestro cliente haya hecho la configuración si nos vamos al estado de su router porque vamos a tener que estar ahí vamos a tener que estar con el cliente viendo lo que hace y lo que no hace lo que hace bien y lo que hace mal cosa evitable en modo router si estás viviendo esta etapa de pasarle las IP a tu cliente como hacían los proveedores viejos que nos pasaran los nombres de usuarios y contraseñas para conectarnos por teléfono si vos estás haciendo esto no dejes de ver este video programa transforma tu red ya mismo en router bien ya como podemos ver la IP es estática la puerta de enlace la 15.2 y nuestro cliente tiene administrarle su router ok si todo está bien ya tenemos acceso a internet siendo el cliente pero hemos tenido que configurar un router que muy posiblemente se resete se rompa etc y muy posiblemente pueda configurar mi LAN en modo puente y si el cliente que configura su LAN en modo puente seguiremos teniendo dispositivos bajo el segmento 15.x sin parar y sin conocerlos ¿me explico? sin parar y sin conocerlos entonces tenemos que ya duplicamos la IP tenemos una IP 15.99 para la antena 15.98 para su router y ahora comenzaremos a tener más IP sobre el equipo del cliente entonces en nuestro microtech a modo de ejemplo vamos a ingresar a la puerta de enlace que habíamos dicho que era la 15.2 y no solo vamos a tener que trabajar sobre un cliente en particular con su IP sino que vamos a estar agregando la 15.98 la 15.97 en el caso del ejemplo de esta forma generamos un lío un desastre una desorganización en toda la red de tanto del cliente como nuestra cuando esto simplemente se puede solucionar 99 hemos dicho además de tener que estar tomando nota de muchas IP cuando esto simplemente se puede solucionar pasando las interfaces de nuestros clientes como vemos aquí a modo router modo router de esta forma configurando todos estos campos ok dándole toda la configuración de la WAN y luego de la LAN para la estación cliente nos vamos a evitar tener que explicarle al cliente qué IP es colocar en su router esta es la finalidad para que entiendas bien el modo router aquí y el cliente nuestro muy satisfecho conecte cualquier router y simplemente use los valores de fábrica o si no simplemente coloque sobre kick setup que es la configuración rápida y como podemos ver aquí también nuestro cliente ponga IP dinámica porque se le va a estar asignando a la IP no la va a tener que colocar él manualmente de hecho dice el fabricante del router TP-Link que este es el caso más común el de la IP dinámica o la autodetectable entonces la IP estática en un cliente es un retroceso increíble es un retroceso abrupto si somos proveedores de internet debemos dejar que nuestro cliente tenga todo dinámico para que nosotros tengamos sólo una IP que gestionar y no la que nuestro cliente quiera que gestione así que sin más voy a configurarlo muy rápido muy rápido en modo router y a toda esta configuración la vas a poder estar viendo en conectando culturas en el video programa de modo router en wikity entonces veníamos de estar trabajando con un equipo en modo bridge yo lo voy a pasar a modo router voy a configurarlo rápidamente vamos a habilitar los protocolos vamos a aplicarle que a la IP lance a 2.20 el rango de inicio sea 2.30 el rango de finalización 2.60 y de esta forma es la forma más rápida de poder configurar el modo router para que entiendas todo y puedas configurar esto solo y entiendas lo que haces que es lo más importante tienes que ir conectando culturas y no dejar de ver este video programa excepcional único para que puedas entender bien el funcionamiento del modo router si y puedas obtener lo que vamos a ver a continuación a continuación vamos a estar viendo si que el equipo ya no va a necesitar que le demos las IP me explico de hecho podemos ver como la latencia del servicio baja radicalmente ya que es un problema es un problema muy grande que el cliente tenga las IP estáticas no dejes de ver este video programa insisto no dejes de ver este video programa ok vamos a aplicar aquí la configuración en modo router que está explicada en el video programa correspondiente vamos a sacar el bridge lo vamos a eliminar vamos a dejar que nuestra estación responda a una IP LAN que es la IP 2.20 ok y de esta forma vamos a administrar el cliente por una sola IP que va a ser la 15.17 de esta forma si nuestro cliente compra su router y deja todo en autodetect ok automáticamente el router de nuestro cliente como viene de fábrica va a detectar la IP automáticamente es tan sencillo como eso de hecho ya la ha detectado y nos está enviando que configuremos los valores wifi si nos vamos a status vamos a ver que la IP es dinámica y que ya se asignó ya la IP está asignada y no hemos tenido que tocar nada no se tocó nada simplemente se configuró como debe ser la antena de hecho vamos a ver que el servicio va a trabajar mejor porque el router va a estar siendo el encargado el wikiti el modo router va a ser el encargado de que ya se desligue el router residencial de la conexión así que bien si algo no se entendió te invito a que vuelvas a ver el video programa y no te pierdas este que ponemos en pantalla y si todo se entendió espero que comiences con la migración a equipamiento en todo modo router para que agilices inmediatamente tu conectividad te mando un abrazo muy grande desde Argentina y espero que estos contenidos te sirvan y que continúes aprendiendo y prosperando y conectando culturas conectando ciudades pueblos y personas más en esta época de pandemia que tan importante es la conectividad un abrazo gigante desde Argentina y estoy totalmente a tus órdenes con ellas que te pierdas que te pierdas las personas todas las cosas que te pierdas las cosas Gracias.